Pues don Alfredo, que le voy a empezar a hablar directamente a Bocajarro, el señor Ángel Luis Ortiz presumió, se jactó en el Congreso de los encarcelamientos ocultando que pagaba por ellos. Esto es increíble, ¿no?, que la persona que dirige prisiones presuma de que se está echando a la gente, sacando a la gente a los presos de las cárceles y encima se pague bonificaciones por ello. Fíjese, Jesús Ángel, es más gravoso si cabe. Yo he hablado con los compañeros de prisiones, con los sindicatos de prisiones, y hoy me trasladan que, fíjese, no dotan de medios a los funcionarios de prisiones y, sin embargo, fomentan el que algunos delincuentes estén en la calle antes de tiempo con este tercer grado. Sí, será legalidad, pero me dicen ellos que un 60% de esos presos pueden estar en la calle y otro 40% no tiene por qué estar en la calle. Es decir, no puede estar en la calle porque no se va a reinsertar, no se ha reinsertado y, desde luego, no se ha reeducado para estar en la calle. Por tanto, si es el responsable el que lo ha hecho, el que lo ha fomentado y el que al final ha consentido esto, Jesús Ángel, yo creo que debe tener, cuando menos, responsabilidades, no sé si penales o civiles o, aunque, por lo menos, políticas, porque es gravoso que no escuche a los funcionarios de prisiones que están todos los días con ellos, que saben quién está y quién no está, y que dicen quién puede estar y quién no puede estar, y la pena, Jesús Ángel, es que nos hayamos enterado por el asesinato del pobre Alex. Es decir, que todo esto haya explosionado por el asesinato del pobre Alex. De un individuo que nosotros, no lo dicen Jesús Ángel Rojo ni Alfredo Perdiguero, lo dicen los psicólogos forenses, lo dicen los psiquiatras forenses, lo dicen los trabajadores sociales que componen las juntas de vigilancia penitenciaria, las juntas que, en este caso, dijeron que no debía estar en la calle y, sin embargo, un juez de vigilancia penitenciaria dio el ok con la connivencia de la Fiscalía que no puso resistencia. Por tanto, Jesús Ángel, hablamos de delincuentes que, ya digo, que no se reintegran, que no se reinsertan y que, como hemos visto, por desgracia, no solo agreden sexualmente a nuestras mujeres y niñas y niños, como es el caso, queremos saber autopsia lo que dice, sino que, por desgracia, llegan a matar, inclusive. Y esta persona, este hombre, que estuvo condenado, fíjese, para que los espectadores lo sepan, a siete años por la agresión de una niña, de una menor, a una agresión sexual de una menor que cumplió cuatro de los siete años y a 20 años por asesinato de una mujer de 26 años y 10 años por la agresión sexual de esa mujer, 30 años, que este, bueno, porque lo pidió su abogado, se juntó en 25, de los cuales se cumplió 23, pero que digo y repito, él dijo que no estaba para estar en la calle, su abogado dijo que no estaba para estar en la calle y, sin embargo, alguien entendió que debía bastante tiempo en la calle.